Ministerio del Interior con el distrito Manuelita Sáenz y con personal de la UMO nos hemos trasladado a varios locales y no nos han justificado con las facturas correspondientes y por eso se les ha decomisado aproximadamente unas 67 cajas. Bueno, se procedieron a revisar aproximadamente unos 15 locales, de los cuales en tres se han encontrado cantidades de estas cajas de cariocas que no justifican con la factura que avalice su procedencia. Sí, en todo Pichinche vamos a hacer esta clase de operativos por cuanto los señores que se dedican a este comercio ilícito no justifican, pues no pagan los impuestos, ingresan ilegalmente a nuestro país. La cultura de la legalidad, que pienso que es lo que estamos buscando las autoridades, el Ministerio del Interior, la Intendencia y la Policía Nacional, que ese es el norte del cual debemos llegar. Esta mercadería seguirá un proceso legal, obviamente, ya que debería justificar su legal procedencia y su ingreso al país de acorde con las leyes nacionales. Entonces, la invitación es a los demás establecimientos, indicándoles que vamos a continuar con este tipo de operativos y que por favor mantengan sus facturas en regla y justifiquen la legal procedencia de la mercadería para que las cosas, los operativos y las actuaciones que tenga en este caso la Intendencia de Policía y la Policía Nacional del Ecuador sean al margen de toda regularidad, como debería ser. Ministerio del Interior